¡Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Son Críe, la radio del Críe Naturávila, en la séptima edición del programa Ondas de Lectura, esta semana con alumnos de los colegios que volvemos Claudia, la radio del Críe vuelve a la sonda con fuerza tras el descanso navideño y que lo diga Yelena, empezamos 2024 emitiendo desde la biblioteca pública de Ávila con mucha energía Comenzamos el programa con los primeros invitados, Noa y Elena Buenos días, Elena y Noa, sois las encargadas de traer a esta mesa las noticias del día, ¿qué nos podéis contar? Buenos días, hoy la noticia que captará titulares es... Ávila, se pone la mascarilla, a partir de hoy en Ávila será obligado de la mascarilla en todos los centros de salud Está claro que es la noticia del día, ¿pero os habéis quedado solo ahí? No, hemos encontrado una noticia curiosa que queríamos contar con vosotros La basura espacial, cada vez hay más basura en el espacio debido a los lanzamientos de satélites y nos exponen a un futuro incierto Habéis aprovechado muy buen vuestra visita a la hemeroteca Muchas gracias a las dos, ahora sí que estamos bien informados Álvaro, ¿qué te parece si damos la bienvenida a nuestro programa a nuestros invitados especialistas en los entresijos de la Biblioteca Pública de Ávila, Leo y Carlota? Buenos días, Carlota Hoy como motivo de estrenar año, ¿traes información especial, verdad? Sí, hemos traído los libros que más lo han petado entre los niños de quinto y sexto en el 2023 ¡Qué bueno! ¿Y qué podéis contarnos? Pues las conexiones de libros que más lo han petado en el 2023 han sido los de Isadora Amun, El Stington, El diario de Greth y Harry Potter y así hemos traído uno de Isadora Amun como ejemplo Leo, vosotros habéis curiosizado otra zona de la sala infantil, ¿verdad? Sí, no sé si todos nuestros oyentes saben que hay un catálogo de juegos que nos pueden prestar Pues ahora con el frío y las tardes en casita es muy buena ¿Qué nos sugieres? Hemos cogido un juego para jugar con la familia y otro con los amigos El de la familia es el doble y el de los amigos es el stick stack No los dejaremos escapar Muchísimas gracias a los dos, ha sido genial teneros con nosotros Bueno, ¿y ahora con qué continuamos? Pues en esta sección vamos a conocer a la estrella de la semana Para ello contamos con la presencia de Adam que ha estado en la entrevista Nuestras Estrellas de la Semana Esther y David Hola Adam, ¿qué tal os ha ido la entrevista? Muy bien, Laura ¿Era la primera vez que entrevistabas a alguien? No, ya lo he hecho más veces Dentro entrevista Aquí estamos en la cuarta de servicio de correos En donde en Navidad se reciben muchos cartas ¿Cómo os llamáis? Yo soy David Y Esther ¿Utilicáis muchos servicios de correos? Bueno Pues la verdad que no, demasiado Ahora menos que hace unos años ¿Os gustaron recibir cartas? Sí Si no son así Siempre es la mano Y de algún familiar O de algún amigo Sí En Navidad ¿Habéis venido a correos? Sí ¿Qué recibís más? ¿Paquetes o cartas? Bueno, la verdad que nosotros Ahora habíamos paquetes Sí Sí ¿Consideráis que los niños ahora escribían muchas cartas? Yo creo que sí Que antes escribíamos más cartas Y que ahora lo que escribís más son emails ¿Enviáis muchas cartas? No Nosotros tampoco Ahora Gracias Gracias a vosotros Gracias chicos También tenemos en la mesa Aida Aira Que nos quiere poner un Poner a pensar un poquito Sí Os traigo un desafío sencillo Voy a haceros unas preguntas A ver cuánto sabéis de la biblioteca ¿Nos tenemos que asustar? No ¿Qué cosas se pueden pedir prestadas en la biblioteca? Pues se pueden pedir prestadas Libros de todo tipo y juegos ¿Qué zonas hay en la biblioteca? Paso ¿Se puede comprar algo en la biblioteca? Sí Pero solo en las máquinas esprendedoras Comida, agua y refrescos ¿Cómo se buscan los libros? Se pueden buscar por el índice de los libros o por el ordenador ¿Cuántos libros se pueden prestar a la vez y cuánto tiempo? Se pueden prestar como máximo 10 libros a la vez durante un mes y los puedo renovar 15 días ¿A qué hora abren y cierran la biblioteca? Se abre la biblioteca a las 9 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche Vale, y esta pregunta es para los de la semana que viene ¿Cuántos libros tienen en total en la biblioteca? Bueno, se nos acaba el tiempo del programa Y hay que ir pensando en volver al CRIE Así que despedimos la conexión desde la biblioteca pública de Ávila Dando por finalizado nuestro programa Esperamos que os haya gustado Muchas gracias a todos, un saludo Gracias por ver el video